Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de creando una aplicación de control de clientes con visualbasic.net que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en este video número 5, luego de haber creado nuestro menú en el video pasado vamos a pasar a crear ahora subcarpetas para cada una de las opciones en este caso vamos a realizar una subcarpeta para clientes, movimientos, facturación y usuarios nos vamos aquí a donde hice sistema clientes y vamos a agregar una nueva carpeta y en la carpeta vamos a indicarle que ahí iría la zona de archivos ¿si? archivos allí es donde estarían ubicados los formularios correspondientes a archivos muy bien, si voy a crear el formulario de clientes entonces tengo que colocarme aquí en la carpeta archivos y decirle agregar y windows form entonces ahora si paso a crear aquí mi archivo clientes mi form clientes le doy agregar vamos a hacer una cosita aquí en lo que corresponde a inicio bb a la parte del código cerramos y bueno aquí tenemos nuestro formulario de clientes vamos a ampliarlo un poquito más allí y configuraremos sus características parecido como hicimos aquí en la parte de inicio en primer lugar vámonos a la parte del nombre lo vamos a llamar frm clientes luego en el título que sería la parte del text le colocaremos registro de clientes bueno en este caso sería un mantenimiento ¿si? porque va a tener las funciones básicas del CRUD pero bueno por allí es donde vamos a trabajar la parte de clientes en el start position vamos a asegurarnos de que sea center screen y en la parte que corresponde al back color vamos a indicarle que sea web y blanco como hemos puesto los demás bien a este formulario clientes lo vamos a llamar desde la primera opción de aquí del menú entonces hacemos doble clic y aquí vamos a hacer lo mismo que en la parte del inicio con el login frm clientes pero clientes.show show muy bien guardamos cerramos este código aquí porque no vamos a necesitarlo más por los momentos y nos concentramos en la parte del formulario de clientes tenemos aquí nuestra barra de herramientas vamos a dejarla fija por un momento y nos vamos a ir a los controles comunes y vamos a tratar de colocar en este mismo video la parte que corresponde a los label vamos a trabajar con un label y luego lo que hacemos es copiarlo con las características que va a heredar en el label entonces colocamos aquí texto que llevaría código vamos a verificar la fuente que la fuente tenga un tamaño por lo menos de 10 que sea negrita así código vamos a colocarle incluso sus dos punticos perfecto código control c control b ahora vendría razón social razón social o nombre de la empresa como lo quieras colocar luego control c control b acá luego de razón social nos vamos a la dirección vamos a tratar de hacerlo no tan complejo tú le irás colocando los datos que se ajusten a tus necesidades luego pudiéramos colocar acá teléfonos y bueno algo que se utiliza acá en Venezuela para la parte de el control fiscal que es el registro de inscripción fiscal muy bien vamos a tratar de que todas estas estos labels queden en una misma alineación quise decir allí y ahora vamos a utilizar los textbox trabajamos con los textbox aquí primer textbox vamos a colocarle el código va a depender de si es un código pequeño o un código grande tú colocarás allí la cajita de texto del tamaño que mejor se adapte a tus necesidades luego control c control b la razón social si iría un poco más larga por lo general cibernauta hay programadores que colocan los botones de mantenimiento por acá por este lado yo lo voy a colocar en la parte de abajo ok entonces tenemos la dirección vamos a colocar aquí la dirección que lo puedes utilizar así si te parece que una sola línea te es suficiente no hay problema pero aquí también tienes una opción b si le haces clic aquí en la flechita tienes la opción multiline y con la opción multiline puedes agrandar más tu campo obviamente esto tendría que bajar si si vas a utilizar la opción multiline vamos a utilizar teléfonos más o menos de este mismo tamaño control b esta sería la parte de teléfonos y por último la parte del riff como el código del tamaño del código ahí entonces para que esto quede más o menos cuadradito vamos a justificarlo por acá por el lado derecho ahí se ve mejor así y esto lo corremos un poquito para acá con la teclita de flecha hacia la derecha muy bien cibernauta entonces vamos a colocarle a esto sus nombres que serían los textbox txt código aquí este sería txt razón social este otro sería txt dirección este otro txt teléfono y este otro txt ref perfecto vamos a dejar aquí abierto los espacios que corresponden a la parte de los botones de todas maneras acá el diseño lo dejo a tu criterio yo estoy haciendo la parte básica para que entonces tú te guíes y puedas perfeccionarlo de acuerdo a tus necesidades este formulario ya es llamado desde el principal entonces bueno vamos a ejecutar para ver a nuestro tercer formulario el primero es acá cuando lo de ingresar el del login que es este que tenemos acá luego el segundo es el menú y el tercero sería el de clientes aquí tenemos código razón social dirección teléfonos y ref entonces con esto cibernauta ya le vamos dando forma a lo que es el diseño de el sistema continuaremos con el video número 6 de esta serie hasta entonces chico 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 Gracias por ver el video.